No caigas aquí Ok, ahora ¿Cuántos dedos tienes? No, 3 vueltas de perdido 1, 2, vete, no he terminado Oigan, estoy haciendo tiempo para poder que ustedes ya tengan listos Ok, ahora sí No les tengo nada de fe Dale, dale, dale Ahí está, esa es la piñata Dale, dale, dale Dale, dale, dale Abajo, abajo Abajo, abajo Ese es el camino Dale, dale, dale Dale, yo le dio Gítenle el palo Porque sigo yo ¡Bravo! Ahí va, ahí va Ok Un aplauso para Claudia Ahora sigue, que sigue Que sigue Abrense la promoción Que la estamos dando gratis Gratis el día de hoy Solo por el día de hoy No le llevan a poder No le llevan a poder No le llevan a poder ¿Alguien? 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 Tenemos años de que queremos golpear a alguien Piensen en esa persona Antes de que salga el alien ¿Alguien? Por edad, sí, sigo ¿Le hago la entrega ceremonial? Gracias 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 ¡Yo tengo! ¡Vaya los agresivos! ¡Si ven! ¡Si ven ven! ¡Voy, el tono! ¡Eh! Y... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale no te va aterino Porque si no te ve, ¡Nero te da aterino! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eh! 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 Oye... ¡Eh! ¡Eh! La mero me voy para abajo... ¡Oh! ¡Colgando! ¡No te cuelgas del mecán! ¡Eh! ¡No te cuelgas del mecán! ¡Eh! ¡No te cuelgas del mecán! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Dame una gran ceremonia del pueblo de golpes! Se me acabó la improvisación Me la echó No necesariamente ¿Ves? Nada, nada ¿Cuántos dedos tengo? Y este con 10 dedos es correcto Y Mira, mira, mira La piñata está justo Justo allá Atrás de ti ¡Hola! ¡Dónde es el argentino! ¡Porque el argentino! ¡Quién es el argentino! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahora, perra! ¡Perra! Cada que le dan al make-up ¡Ahí te suelo por ti! ¡Eso es muy bien! ¿Ahora de ceremonia? ¡No! 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 ¡Una vuelta! ¡Eso es una vampira! ¡Eso es una vampira! ¡Así lo ve, no respira! ¡Se acaba rápido! ¡Y! ¡Adiós es la venta! ¡Y! ¡Adiós es la venta! ¡Sí! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Para que veas que las mujeres no necesitan pelados! ¡Es un truco! ¡Para que veas que las mujeres no necesitan pelados! ¡Para que veas que las mujeres no necesitan pelados! ¡Bravo! ¿Alguien más? ¡No salan! ¿Alguien más? ¡Livera! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oye, es el diablo! ¡Papala! 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 ¡Papala, apala! ¡Papala! ¡Papala, apala! ¡Papala, apala, apala! ¡Eso no es! ¿Cuántos años te he? 5 en cada mano ¿Cinco en cada mano? ¡Correcto! ¡¿Cómo estás a tratar?! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dale! 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 ¡No, pero nada! ¡Ay! ¡Ajárales! ¡Venale! ¡Eh! ¡Dale! 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 No está enojada Ahí nadie está enojado con su novio Con su novia No lo vente Es que está pequeña Es que está chiquita Bríjale Bríjale Dos Se mete Cuatro, mucha ira Cinco, seis Dos, siete, uno más Ocho, ya muere Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, no es que La peña Ah, la peña Vente, uno Eh, la vente Cuatro, cinco, vente Ya, 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 ya Ya, ya, ya Pero piensa que es su novio Piensa que es amor ¿Quién más? ¿Alguien más? Póngale Chema, órale El diablo Dice que como no se le acolaba Ok, ¿alguien más? Chema Estoy esperando que me lo pudieran bien Chupulis Nada más Cámara de entrega Y empieja Mente el... Ah, no, 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 no Chávez Sí, sí, sí Otra vez A la entrega Cámara de entrega Y, ¿me pones tú? ¿Me pones tú? ¿Me pones tú? ¿Me pones tú? Estos ¿Me pones tú? Oye, si me pegas ¿Me pones tu madre? ¿Me pones tú? Jajaja Ya la reta Ya la reta Ya la reta Ya, ya la reta Ya, ya la reta Ya en serio ¿Qué más? ¿Quién sigue? 2 de julio, 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 julio. Tuviste un empate difícil. Desde hace cuando le hago a las piñatas. Esto va regresivamente. Mira qué chico. A las puras mujeres no se los respetaron. ¿No quieres? ¿No quieres? ¡No quieres! ¡No puedes! ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¡Que no venden! ¡Que no venden! ¡Que no venden! Esto no sale bien así. No te robes, vamos a ser perdón. Ahí, ahorita, ahorita. Muy bien. Entonces, vuelta, vuelta, vuelta. Esa es la piñata, esto soy yo. Esa es la piñata, no me pegues. Una, dos... ¡Alto, alto, alto! ¡ Success! ¡SUS LUJAS DE VALDO! ¡CINCO! ¡VALDO! ¡ Yok! Asj! Y aquí soy culo. Y... Último, autism. ¡CINCO! ¡Y quéonflroll! ¡Al otro lado! ¡JOLLO! ¡JOLLO! ¡ HIJOLLO! ¡JOLLO! ¡Ordo! ¡JOLLO! 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 ¡FORCE! Esa es la que yo debía haber hecho de diálogo, por favor. Miren la catarsis de julio. Es lo que les estoy proponiendo. Todo el miedo de que no hubiera la mujer. ¿Quién viene? ¡Lamante! ¡Piensa que es un Kedai! 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 ¡Piensa que es un Kedai, compadre! Hago la entrega ceremonial. Y hago el vendaje ceremonial. ¡Aguanto, aguanto! Empieza a calcularlo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Así ves menos. Ahora... Esa es la piñata. Y... Empieza. Dale, dale, dale. ¡Dos pedacentinos! ¡Porque si lo quieres! ¡Quieres el camino! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vistele el palo! ¡Porque sigo yo! ¡Aplia! ¡Aplia! ¡Eyes! ¡Vistele el palo! ¡Manú! ¡Malo! ¿Puede Kol внутre? ¿Verdad? Por un momento, sí. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vamos! 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 Espero que no hayas sido descoordinado. Oye, guarda los dos. ¿Eso lo ves? No veo nada. ¡Qué bueno! Esa es tu instrucción. La respuesta es el bueno. Ahí está. ¡Adelante! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Dale! 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 ¡Listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Agua! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Está bien! ¡Dulce! 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 Era rápido porque me tiró y no iba a acabar nada. ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Son los 50 pesos ahorita del hueco. ¿Qué más falta? ¿Quién sigue? ¡Pongo Slam contra la piñata! ¡Eee! ¡Eee! ¡Fer! ¿No quieres pasar? ¡No está bien! ¡Ya lo va a ver! ¡Ándale! ¡Gala a mí! ¡Eh! ¡Ándale! ¡Fáltale! 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 ¡Ya! ¡Yal! ¡Ya, bueno! ¡Se escarandeala! ¡Todo ya funciona! ¡Todo ya funciona! ¡Todo ya funciona! PERO YO QUIEREN PERIAS EN LA PLACA! ¡GUANDO ES UN LUCERO! ¡A ver ya! ¡Ahí me haga, me haga todo! Yo ya he dicho no. ¡Sí funciona! ¡Todo ya funciona! ¿Hay más, todavía más? ¡Tú, tú, tú! ¿Y tú? ¿Me puede hacer la entrega de ceremonias jugadas? la entrega del palo gracias molde, molde, molde visual, visual se pone como los machos tranqui, tranqui se dan cuenta siempre le quieres pegar una piñata la verdad si tengo tengo años deben pegar una piñata o una persona corre corre mas adelante dale 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 no 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 no